Game over. Michael Molestores para Lucha Libre Online. ¿Y de qué vengo a hablarles hoy? Porque estoy comunicándome con ustedes que tienen en mente esta gente de Lucha Libre Online que otra vez están en vivo con este calvo. Vamos a hablarles de Triple H, del asesino cerebral, del rey de reyes, del 14 veces campeón, mundial peso completo de la WWE, Triple H, quien durante mucho tiempo ostentó el puesto de capitán del barco de la marca amarillo y negro, que ahora es la marca multicolor. Triple H, posterior a un susto, luego de un episodio cardíaco, vamos a decirlo de esta manera, quedó fuera del núcleo de producción de la WWE. Estamos hasta ahí. El detalle está en que posterior a este susto, lo operaron, todo el mundo lloró, está bien, perfecto, estaba nuevamente en salud. Lo vimos en el edificio nuevo de los headquarters de la WWE con Vince McMahon, su babancito, un casco y evaluando la nueva estructura de la WWE. Ojalá de eso no lo hemos visto nada más. Ni en programación televisiva, ni backstage, ni en producción de nada. No se ha sabido nada, absolutamente nada, del Triple H. Sin embargo, sí tenemos una noticia para ustedes sobre el Triple H. Y es que The Wrestling Observer reporta que posterior a ese susto, con su situación del corazón, la WWE tomó la decisión de alejar a Triple H en su totalidad de todo lo que tenga que ver con producción y pueda causarle estrés para evitar perjudicar su salud. Y no hay planes en un futuro cercano para que Triple H regrese a NXT. Ni a nada que tenga que ver con creative, ni producción, ni nada por el estilo. Devastador. Si ustedes se ponen a analizar, Triple H lleva toda su vida haciendo esto y que de la nada se lo arranquen de las manos, duele. Pero, yo no culpo a Vince, ni culpo al equipo de WWE por esto. Yo entiendo que al contrario, ellos están intentando prolongar su vida y brindarle calidad de vida a Triple H. quien ya sufrió un suceso cardíaco que nos puso a todos con un susto y el corazón en la boca, en el punchline. Y ya lo tenemos bien, ya lo tenemos saludable, no queremos perderlo. Por lo que Vince y el resto de WWE, la decisión que han tomado es que no lo van a poner en nada. Creativo, ni de producción, ni absolutamente nada de NXT. Ni nada, ni ninguna posición, ni hacer ningún trabajo. Que lo pueda poner en riesgo, y pueda poner en riesgo su salud totalmente comprensible. Así que no esperemos a Triple H, según lo que reporta The Wrestling Observer y múltiples otras fuentes. Todo puede cambiar, pero hasta este momento, Triple H no va a regresar a nada creativo, ni nada de producción en un futuro cercano. Ni a NXT, ni a Main Roster, ni a Performance Center, absolutamente nada. Van a tratar de alejarlo un poco de todo, para que se recupere, pueda meditar y esté en completa calma con su familia y en otros roles dentro de la empresa. Déjenme saber su opinión sobre ese tema, Triple H un poco más alejado, esta vez, de la producción y de la programación de la WWE. Siempre shout-out a mi gente de Reconstruction por las camisas y los huris RCWNation.com Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.